Si los dispositivos que necesitas controlar están un poco lejos y necesitas más señal de cobertura, con el control remoto inteligente Mouse Go lo podrás alcanzar sin problemas. Además, es un control remoto con un precio más que razonable. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. El control remoto Wi-Fi Mouse Go nos sorprende con una fuerza de cobertura que puede alcanzar los 16 metros sin problemas. Esto es perfecto para estancias de gran tamaño, como puede ser la sala, donde podemos encontrar un televisor, un aire acondicionado o un ventilador. Eso sí, debes tener en cuenta que si la señal encuentra obstáculos propiciados por paredes u objetos, entonces la cobertura se verá reducida. Su bajo precio también destaca, permitiendo que puedas comprar no solo uno, sino varios para diferentes lugares de tu casa o si lo prefieres, en tu oficina. Al igual que con otros controles inteligentes, con este podrás controlar más de 80.000 dispositivos de diferentes marcas y así centralizar todo en un solo dispositivo. Además, si no lo reconoce, con el aprendizaje inteligente puedes enseñarle cómo configurar el equipo y así puede controlarlo. La comunicación se establece por red Wi-Fi y solo es permitido la Rec 2.4 GHz para su uso. Para el control con el smartphone necesitarás la aplicación Smart Life o tuya, ambas disponibles en la tienda de Android e iOS. Asimismo, es compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Home. La compatibilidad con Siri no es permitida. Es importante resaltar que solo es compatible para trabajar con equipos que trabajen con infrarrojos y no es compatible con equipos de radiofrecuencia. Desde las aplicaciones permitidas puedes crear escenas y calendarios, así como también es posible compartir con varios teléfonos para todos tus familiares. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.